Bueno, tenemos un día incandescente. Isabel San Sebastián, Marco Maruenda y Luis Herrero, bienvenido. Buenos días, don Federico. ¿Puedes prescindir del móvil? Estoy en ello. Mira, basta que tú me lo digas para que... Estaba viendo... Sí. Cosas que no te pienso contar. No, ¿ves? No hay confianza. Bueno, pero la verdad es que hoy estamos ante dos hechos. Ante la investidura del nazi gerundense, que al parecer, pues hoy en los periódicos parece como una cosa normal, que un tío llame animales y bestias a los españoles y a los que hablan español, y que es un tipo que no sería ni concejal en un pueblo perdido, en cualquier sitio, pero como Cataluña está dejada en la mano de Dios y en manos de algo que ya Maruenda dijo hace dos semanas, me acordé, cuando lo nombraron. Dice, la gente en Madrid no sabe la clase de fanáticos que son esta pandilla. Dice, es que no tienen ni idea, no se lo pueden imaginar, y además no se lo quieren creer. Dice, lo va a saber. Y efectivamente, lo hemos visto. Pero nadie, ningún país europeo tendría a alguien. Ayer nos llamaba un oyente de Francia diciendo, con su francés, si Marine Le Pen dice una sola cosa que ha dicho Torra, la echan de Francia. Porque es que es así, en ningún país. Es peor que Marine Le Pen. Mucho peor, pero peor que es de lo peor. Los tuvimos y los tenemos en el País Vasco, ¿eh? La sede del PNV se llama Sabine Echea, en honor de Sabino Arana. O sea, que es que esto... Sí, pero esto es como si Sabino viviera. Como si Sabino viviera. Sabino vive. Sí, sí, no, no. Es una cosa absolutamente inconcebible, que no se da en ningún país de España del mundo. Sin justificar el siglo XIX, ¿no? Pero es que en el siglo XIX es el colonialismo, el que los blancos son superiores que los neos, etcétera, ¿no? Es que en el 2018 tener un energúmeno así, que no es un tuit, porque... No, 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 que va. No, 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 hay una amplia recopilación. Es una visión del supremacismo que, bueno, los que hemos nacido allí, pero tú que eres catalán también, lo has vivido, ¿no? Esa idea de los charnegos, yo lo he contado muchas veces. Decía, me es bueno, tengo una criada que sea gallega, porque las amas de leche son buenas para criar a los niños, ¿no? Eso, la sociedad catalana era lo más normal, de una parte, ¿no? En el País Vasco también se decía lo mismo. Es lo mismo el maqueto, pero sí es lo mismo la reacción ante... Igual que ante el liberalismo. O sea, lo que odian es que precisamente llega a las zonas carlistas el Estado liberal y, naturalmente, la libre circulación de personas. Es Marta Ferrusola. En el fondo, lo que son las autónomas... Exacto. Marta Ferrusola es el reflejo perfecto de lo que sentía la gente de Convergencia. Es decir, lo que pasa es que no lo podían decir. Pero ahora ya lo dicen. Pero lo grave es que se les consienta. Lo grave es que los partidos constitucionalistas, con el presidente del gobierno y el PP a la cabeza, no hagan ahí una... No, y el PSOE. Y el PSOE, los dos. PSOE, PP primero, que es el que gobierna, PSOE y Ciudadanos, no hagan ahí un cinturón de hierro para impedir que eso prospere. O sea, que no se someta a un aislamiento absoluto político. Lo que es una vergüenza es que se consienta. Que si están ellos es malo, que se les permita... Ahora estamos ante un momento bien complicado, porque ahora tienen que vendernos que en realidad no pasa nada. De hecho, Mariano ya empezó ayer a repartir miel, ambrosía y tranquimacín, excepto a la hora de atacar al Estado de Israel, que lo han atacado violentamente. Y el propio Mariano pidiendo proporcionalidad, proporcionalidad, proporcionalidad para defender tu Estado. Ya se ven las ganas que tiene de defender el suyo. Pero, ¿cómo ves la situación antes de adentrarnos en los titulares, Luis? Yo la veo francamente mal, porque creo que el poder político no termina de entender cuál es su papel. Y entonces estamos ante una crisis de identidad del poder político, que busca unas zonas de confusión con el Poder Judicial que hacen que todos los ciudadanos pierdan un poco la aguja de marear. Vamos a ver. Si Rajoy o Pedro Sánchez dicen que tienen que reaccionar cuando se cometa un acto de flagrante ilegalidad, están diciendo algo que es una estupidez. Es decir, pues naturalmente. Solo faltaría. Solo faltaría. Y además, todo lo que se derive desde el punto de vista judicial del incumplimiento de ese respeto a la legalidad, se pondrá en marcha con 155, sin 155 y en cualquier otro contexto. Hay una cosa que yo no me canso de repetir. Porque es un argumento que está muy utilizado en algunos medios de comunicación y desde luego en muchos actores políticos. ¿Cómo que el gobierno lo ha hecho? Fíjense ustedes en la cárcel de Estremera. Pero vamos a ver. La cárcel de Estremera tiene a la población reclusa que tiene con independencia de que se aplique el 155 o no se aplique el 155. El señor Junqueras estaría en Estremera exactamente igual y el procesamiento de los presuntos delincuentes por un director de rebelión estarían procesados exactamente igual. Y no influye absolutamente nada. 0,0 la aplicación del 155 para explicar esa realidad. Cuando alguien vulnera la ley, la ley utiliza los recursos que tiene en su alcance para castigar a los que vulneran la ley. Con 155 y sin 155. Esta es la primera premisa que hay que tener clara. Y la política va por otro camino. La política va para hacer política. Y la política, cuando de lo que se trata es de defender a unidad territorial de España, tiene que hacer política para impedir que unos tíos que te dicen, después de haberlo consumado en sus antecedentes recientes, que van a romper la Constitución, a romper la unidad de España y a romper la legalidad, la política tiene que impedir que lo hagan. O por lo menos tratar de impedir que lo hagan, quitando de sus recursos aquellos elementos que van a utilizar para alcanzar ese objetivo. Yo pongo un ejemplo que creo que se entiende bastante bien. ¿Alguien entiende que un capitán general vaya a tomar posesión de una capitanía general y diga, que quede bien claro, que yo voy a movilizar a todas las fuerzas acorazadas de los cuarteles y a todas las tropas y a todos los acuartelamientos para rebelarme contra el Estado español? ¿Alguien entendería como lógico que se dejara que tomara posesión ese capitán general? O cuando se dice, no, es que hay que esperar a los hechos. No se puede decir. Y entonces yo digo, vamos a ver, el Código Penal no establece como tipo penal la conspiración. Cuando uno conspira para rebelarse, no se ha rebelado, está conspirando para rebelarse. No hay elementos suficientes para darse cuenta de que lo que están haciendo Torra y sus aisláteres es conspirar para volver a rebelarse. ¿Qué más elementos hacen falta para que, por lo menos, en ese estadio reaccionemos políticamente? Cuando dice, ahora, luego podemos hablar todo lo que queráis, a ver quién es más malo, a ver quién es más electoralista y a ver quién utiliza esto más en provecho propio. Y yo, ya te digo de antemano, creo que todos. Y no tengo una balanza de medir para saber si hay más electoralismo en la posición de Ciudadanos o en la posición del PP o en la posición del PSOE. Pero estoy absolutamente convencido de que hay muchísimo electoralismo en la actitud del PSOE y en la actitud del PP. También en la de Ciudadanos. Ahora, dicho eso, yo lo único que planteo es, vamos a ver, hay un problema y hay que acometer el problema. Y el único que está dando una idea, a lo mejor como consecuencia del arrepentimiento, a lo mejor como consecuencia de la utilidad electoral, de ese cambio de criterio. Lo que te dé la gana, pero los únicos que están diciendo lo que la gente quiere oír son unos. No son lo que la gente quiere oír. O sea, lo que están diciendo Ciudadanos es lo que dicta la lógica. Porque todo esto que tú acabas de decir, que yo suscribo de la A a la Z, es de cajón. Todo, tanto el PP como el PSOE, como todo el mundo sabe que lo que está haciendo Quim Torra es inaceptable y que no se le debería consentir tomar posesión, ni obligar al rey a firmar ese nombramiento, ni nada de todo eso. O sea, todo el mundo sabe que todo esto es nulo de pleno derecho, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, más. Todo esto lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que aquí están intentando salvar su poltrona. Aquí el señor Rajoy quiere quedarse en la Moncloa hasta el último día de su mandato. Como sea, el señor Pedro Sánchez ha hecho un frente común contra Ciudadanos que está creciendo electoralmente fruto de la indignación que está produciendo en la ciudadanía española esta situación y Ciudadanos se equivocó gravemente al forzar la convocatoria precipitada de elecciones en Cataluña. No, Ciudadanos no fuerza. Ciudadanos acompaña. El que convoca elecciones es el que puede convocar. De acuerdo, pero se equivocó gravemente respaldando esa precipitación. Por supuesto, claro que se equivocó. Y ahora está, yo creo que intentando arreglar creyeron que iban a ganar. Creyeron, creyeron, porque es que parece que es que no lo conozcan, lo que decía Paco. No, no ven la clase de psicópatas fanáticos porque son unos críos. Pero por lo menos lo intentan arreglar. Pero es que hay otros que están perseverando en el error. No, pero además, bueno, espera un momento. Según estaba hablando Luis, me estaba llegando la nota de Vox. Se acaba de presentar una querella que se sustenta en los delitos de encubrimiento, conspiración para la rebelión y odio como consecuencia tanto de las manifestaciones e intenciones reconocidas por el querellado como su participación directa en el 1 de octubre. Se ha presentado ante esta querella. Se va a hacer pública a partir de las 11 de la mañana en el Supremo en una intervención que van a hacer los miembros de Vox. Y lo que solicitan con carácter urgente es la inhabilitación de Quim Torra y la retirada de pasaporte para evitar una huida de España. De todas formas, me parece que hacen lo que... Ya veremos lo que dicen los jueces. Déjame que haga una última consideración porque no sé si voy a tener oportunidad de volver a hacer. ¿Cómo no vas a tenerla, Luis? Cuando se está especulando mucho sobre la posibilidad de si están obligados los partidos constitucionalistas a levantar el 155 porque el acuerdo que se votó en el Senado consistía en que el 155 duraba hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Vamos a ver. Yo creo que esa es una interpretación. Y me parece respetable que haya gente que lo interprete así. Pero yo lo interpreto de una manera distinta. No distinta, sino más amplia. Es decir, yo creo que el objetivo que públicamente declararon los que suscribieron el 155 era devolver la normalidad democrática a Cataluña y dar que se crearan las circunstancias para que un gobierno que aceptara la legalidad y que saliera del Parlamento gobernara en Cataluña. Y eso se da. No se da. ¿Por qué? Porque este gobierno que sale del Parlamento no está dispuesto, según dicen ellos mismos, a respetar la legalidad. Por lo tanto, que a mí no me digan que es que estamos obligados. No, señor. Usted se obligó a aplicar el 155 para que efectivamente hubiera un gobierno que tuviera posesión que aceptara las reglas del juego que marca la Constitución. Y nadie le obliga a suspender el 155 si lo que consigue después de haber el 155 es tener un gobierno que no está dispuesto a devolver la normalidad democrática y a defender la legalidad. Esa es mi interpretación. Y creo que es una interpretación manifiestamente posible. Y me gustaría que se debatiera. Me gustaría escuchar a Rajoy. Bueno, uy, escuchas a Rajoy, está contra él. Está muy claro. Yo entiendo que es cómodo decir estas cosas teniendo en cuenta que hay un problema... Es comodísimo. Es comodísimo. Por eso tenemos televisiones. Es mucho más cómodo que mirar a Rajoy y doblar la visada. Mucho más cómodo. Yo la duda que tengo es que eso Rajoy lo hace. Y Pedro Sánchez, porque son malas personas, porque no creen en España, que han de estudiar España... Sí, 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 sin duda. Pero sin ninguna duda. Yo creo que eso no es... Sin la menor duda. Porque quienes seguen donde están y les da miedo que les coman la tostada a Ciudadanos. ¿Tú crees que eso le preocupa a Rajoy, que va a estar...? ¿Que le coman la tostada a Ciudadanos? Lo único. Yo te confirmo que va a estar hasta marzo de 2020. Es decir, aunque no se aprueben los presupuestos, con toda seguridad. No, y aunque se declara España, claro. Sí, hombre, porque quiere destruir España, hombre. No, aunque se declara independiente de Cataluña, sin duda. Vamos a ver, este gobierno ha afrontado la mayor crisis institucional y la ha afrontado razonablemente y bien en un territorio... Y a ver lo resuelta que está. Sí, oye, a ver, hay un problema internacional de narices, como se ha visto en la mierda de estado del Sberstein-Holstein, que es el culo de Alemania. En España, allí ha habido, han parado una cosa... Es catológico, está Paco, qué raro. Pido disculpas. No, 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 si lo digo con sorpresa, no... Es verdad, que es el lugar más inhóspito. Bulgaria, Bulgaria, perdón, Bélgica... Sí, en Bulgaria, capital Valencia estaba ya en Mariano. ...Suiza, etcétera, ¿no? Y luego tenemos una cosa, ese estado de derecho, ¿no? Entonces, claro, el Constitucional te puede tumbar las cosas. Sí, lo que estoy diciendo, la norma aprobada, el 155 aprobada por el Senado, es muy clara. Dice en el momento exacto que el 155, de que lo hice, conveniría la claridad, ¿no? Todo el Código Penal es clarísimo, Paco, no solo el 155. Sí, sí. Vamos a ver, los jueces, como decía Luis, ¿pueden aceptar o no la querella de Vox? Estoy seguro de que la aceptarán. No sé cómo, a lo mejor le dicen que tiene que modular alguna cosa, o que hay un tipo, que lo que sea. Que lo acepten para que vean... Pero es la obligación. Pero vamos a ver, al final, el gobierno juró, juró, o sea, Mariano juró, perjuró, pero juró... ¿Cómo perjuró? Juró en defender la Constitución. ...defender el orden constitucional. Mariano, ayer dijo que estaba dispuesto a recibir a un tío que dice que viene a continuar el delito de rebelión corregido y aumentado. Que dice que toda su familia pertenece a los matones a las S.A. del separatismo, que son los C.D.R. Pasean a los etarras en TV3, los pasean como héroes. Ayer recibí a la extrema izquierda, que es la que al final ha elegido a este tío, con permiso de Mariano, que no quiso recurrir ante el Constitucional el voto delegado, cosa que hubiera paralizado la situación, porque el pacto con Urcullu era salir zumbando de Cataluña, y Mariano lo ha cumplido. Ese pacto sí lo ha cumplido. Pero está defendiendo el orden constitucional los derechos de los ciudadanos españoles en Cataluña están defendidos. Se dijo que Rajoy iba a hacer no sé cuántas cosas con el PNV, acercamiento de presos, etc. Claro, ha acercado, ha soltado a 400. Acaba de firmarlo. Han soltado a 400. ¿A quién ha soltado? A 400 presos de los últimos... ¿Pero quién lo ha soltado? El gobierno de España, que no tiene competencias. ¿Cómo que no tiene competencias? ¿Qué competencias? ¿Habrá sido la audiencia nacional en base a lo que establece la audiencia paró? No, 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 para otorgar, eso es política penitenciaria. Para otorgar terceros grados es una decisión administrativa de política penitenciaria. Habían en clares 400 presos. Desde el año 2012, se han cumplido en clares, se han cumplido... Oye, está muy bien. Oye, yo entiendo que estéis así, que el gobierno es malísimo, Rajoy es malísimo. Todo eso no se sostiene. A mí me parece muy bien, oye, que es insistiendo que el gobierno se ha arrodillado ante ETA. Me estoy dando datos, 400 presos por la bien en clares. Pero es que la bien en clares está ahí en la ley, no hay que aplicarla. La bien en clares, perdona, la bien en clares establece... Eso es política pura. La bien en clares... Colaborarán con ETA... Que colaborarán con la justicia. Y colaborar con la justicia no significa firmar un papel diciendo ya no voy a matar más. No, significa contribuir al esclarecimiento de delitos pendientes de esclarecer. Y ninguno de ellos ha colaborado para nada. Y han salido todos a través de la bien en clares. O sea, que no me digas que no han soltado... No es así, pero... Este gobierno es una auténtica escoria humana. O sea, Rajoy es un tipo, si es cobarde... Es que se le puede decir de todo este presidente al gobierno, se le insulta más que a Trump. En Estados Unidos no se le insulta más. Se le dice que se ha rendido ante ETA, no se ha cedido ante ETA, pero no importa, y ha cedido ante ETA. Hacido ante los nacidos... Es que es un sujeto tan deleznable. Oye, que va a dicho... Tan deleznable Rajoy. Y lo grande que era Aznar. Aznar sí que era grande. Y Rivera... Nada, nada, nada. Y Rivera cuando llegue al gobierno va a ser la bomba de grande. Va a ser... Y dos con los de fraude... Entiendo tu situación delicada... No, es esto... Pero qué pasa que tú crees... Yo hablo por mí. ¿Tú consideras que yo lo que he dicho lo he dicho por hacer más grande o más popular o acercar al poder a Rivera? No, si has dicho que no. Pero ¿por quién me tomas? Si has dicho que no, ¿no? Pero ¿por quién me tomas, Paco? Es decir, ¿cómo sabes si juzgamos a las personas de acuerdo a los criterios distintos a los que uno utiliza para hacer sus comportamientos? Que tú quieras defender al gobierno me parece muy legítimo y muy razonable. Me gustaría que lo defendieras con razonamientos. Y lo intento defender. Pero esto de decir, no, ya veremos Rivera... O sea, a mí Rivera me trae sin cuidado. Y acabo de decir que hay muchísimo electoralismo en el comportamiento de ciudadanos. Por lo tanto, yo no estoy al servicio de ninguna causa, Paco. Ni defiendo irracionalmente a ningún político que hace dejación de su actuación política para defender los intereses nacionales. Y además trato de argumentarlo. No me has dado ni un solo argumento. Te he dicho. Salvo decir, oh, que son muy buenos, que son muy malos. No, 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 te daré un punto, te he dicho. Ya verán ustedes cómo les defrauda Rivera. Dame argumentos. Te daré un punto, te he dicho, la norma aprobada en el Senado dice lo que dice. Está muy clara. A ti te parece bien que la política se cruce de brazos para que estos señores perpetren una ilegalidad. Y que digan impunemente que solo actuarán cuando la hayan perpetrado. No, cuando hayan hecho actos jurídicos que se puedan permitir actuar. Pero que dice Paco, si ya lo han hecho. No han hecho ya. Están en la continuidad del delito. Oye, cuando la policía ve que alguien va a atracar un banco, deja que lo atraque. No es exactamente igual. No es exactamente igual. No es exactamente igual. Yo he dicho en este programa, y te recuerdo, no lo habréis oído, pero lo he dicho, que a mí me encantaría que esto fuera como en Gran Bretaña, que se pudiera suspender la autonomía, sin mayor fundamento que el que se esté actuando como se está actuando. Y no se puede porque la ley no lo permite. Pero si tienen mayoría absoluta en el Senado, es tan sencillo como convocar una reunión urgente del Senado, ponerse de acuerdo y revalidar el 155 y ya está. ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿En base a las declaraciones de este individuo? ¿Tú crees que eso es el Constitucional? ¿En base a qué? Pero vamos a ver. El Constitucional se lo carga y Europa se lo carga. No importa. Pero inténtalo, por lo menos. Pero tendrás que hacer algo. Pero inténtalo, por lo menos. Yo he mirado argumentos, con mayor o menor acción, si hay un problema internacional complicado. Complicado, ¿eh? Complicado, sobre todo cuando lo complicas tú. ¿Qué ha hecho Dastis, aparte de ayer insultar a Israel, que ha hecho Dastis para contrarrestar la movida periodística de los separatistas, del nazi y del forajido? ¿Y cómo quiere decirlo? Algo, algo, es que no ha hecho nada, 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 nada. Habló la Fiscalía. Nada, nada. No han dicho, Paco, no vas a convencer a nadie de que Dastis, lo único que ha hecho Dastis en política exterior es devolver al embajador a Venezuela, a Narcozuela, a las órdenes de Zapatero, que es el que dirige la política allí. La Secretaría de Estado de Comunicación no se pone al teléfono, o sea, los corresponsales extranjeros llaman a la Generalidad de Cataluña, a los corresponsales del Times, del Washington y del Hospital, tienen puerta de acceso abierta a cualquier político catalán, al presidente de la Generalidad, tienen viajes pagados muy generosamente, tienen hotel, tienen excursiones pagadas. Aquí hay cero patatero respuesta ante este problema. Ha habido cero iniciativa para informar a la prensa internacional de este problema. Bueno, cero, o sea, es que no se ha hecho absolutamente nada. No repitamos, no repitamos el argumento. Cero, tú crees que se puede decir cero, es decir, no han hecho nada. Nada, nada, nada. El chico, me estás hablando, es el mayor escándalo periodístico desde la transición, un gobierno, según tú, inane. Es decir, los diplomáticos de Bruselas son unos piernas, los de Berlín unos piernas. A mí me dicen que están actuando. A ti te dicen. Te estoy hablando de la Secretaría de Estado de Comunicación, y sé de lo que hablo, y conozco corresponsales. Es que yo también conozco diplomáticos y corresponsales. Bueno, vale, vale. No eres la única. Llámano a ti, llámano. Todos sois muy buenos, todos sabéis mucho, pero no repitáis los argumentos, porque entre otras cosas llevamos un día que no cumplimos los horarios. Pues Colacel, Federico. No, 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 pero si estabas disfrutando. Cada vez que Luis me ve haciendo de periodista arriscado, disfruta como si su bebé se pusiera en pie. Disfruto cuando detecto lo que te gusta. Lo que no entiendo es por qué no lo haces más. Hombre, hago lo que tengo que hacer, cuando puedo también. ¿Qué crees que al rey le ha gustado firmar la basura esta, el nombramiento del nazi? Tenemos que recomendar Colacel, porque tenemos novedades importantes sobre el caso Pablo Casado, pero primero Colacel, que hay que comprar sus compromisos publicitarios. Ah, vale, vale. Sí, porque nosotros no vivimos del gobierno, no vivimos del pesebre de Soraya. ¿Hoy a quién se lo recomiendas? Pues hombre, yo, hoy hay muchas personas, pero he visto unas pintadas en un frontón de Hernani, a Pagaza, a Ordóñez, a las víctimas de ETA que siguen siendo víctimas de ETA. Y entrevistó Dieter Brandau a la novia de los guardias civiles, pateada por la manada de Proetarra, que ha recibido Podemos en las Cortes, y que han sido agasajados por la extrema izquierda catalana ayer, retransmitido en Tecnovisión por la manada de TV3. Y financiado con nuestra pasta. Con nuestro dinero. Con nuestro dinero de nuestros bolsillos. Por cierto, publica hoy la carta que le ha mandado, que publica hoy el diario, la carta que le manda, Montoro, Montoro, a la arena, es para meter inmediatamente en la cárcel a Montoro. Primero, porque se contradice prácticamente en cada línea. Pero no íbamos a darle tiempo y había que darle Colacel para no acumular retraso. Para eso te necesito, porque es una llamada a la racionalidad. Vamos a Maite Pagaza, a Consuelo Ordóñez, sí. A todas las víctimas decentes, porque también hay algunas que, en fin. Pues el Colacel tiene su ácido hialurónico, el hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, en Parafarmacia Mundo Natural, Federico. Pues venga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, hay muchísimo ladrón, también ladrón del prestigio personal, ladrón del buen nombre, como se decía antes en español, el buen nombre de las personas. En esos casos también es eficaz Securitas Direct. Claro que sí. Nos invitan a diario a comprobar gratuitamente lo bien que funciona su alarma, y muy bien debe funcionar, porque dos millones y medio de clientes ya confían en Securitas. Y nosotros también queremos hacerlo, ya saben, el teléfono habitual, el 900-130-900. ¿Y el Corte Inglés? Pues en el Corte Inglés tenemos una campaña de verano. Unit es una marca que está en Hipercor y además tiene muy buen precio. Tenemos bañadores de lunares, estampados, bikinis con prendas sueltas, bermudas, blusas de algodón, caftanes, sandalias, mucasines y alpargatas. Lo esencial para esta temporada, para toda la familia y los básicos esenciales. Así que Unit es la marca de Hipercor y a muy buen precio. Bueno, te cuento que acaba de emitir un comunicado la Cardenal Cisneros, el centro donde estudió Pablo Casado y que está adscrito a la Universidad Complutense y al que no se hace referencia como fuente en esa información que hoy publica el diario El Mundo y que él en la entrevista que tú le has hecho ha dicho que, bueno, que hablen con la Universidad, ¿no? Pues acaban de publicar un comunicado donde dicen que es rotundamente falso que alguien pueda haber disfrutado de convalidaciones extraoficiales en nuestro centro, dado que el CES Cardenal Cisneros todas las convalidaciones han de ser aprobadas por la Comisión de Convalidaciones de la Universidad Complutense. Es asimismo falso que algún alumno haya podido aprobar sin examinarse, ya que los mecanismos de control que dan veracidad a la calificación del examen pasan por la Junta de Evaluación, siempre presidida por el delegado del rector de la Universidad Complutense, tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre. Explican que se trata de un órgano garantista de los resultados académicos, donde el profesorado de cada división certifica y valora la trayectoria de cada uno de los alumnos y da fe de las calificaciones para el cierre del curso. Entonces, niegan de forma tajante que se haya dado un trato preferente o de favor a algún alumno de los más de 30.000 alumnos con los que cuenta ya el centro universitario. Hay que tener que, en este caso, y es así, es un centro adscrito, puro y duro, ¿no? Por tanto, todo el control no es una universidad independiente, no es un instituto, que es el caso que pasó de Cristian Cifuentes, que tiene autonomía absoluta, sino que está bajo... De hecho, para que os hagáis la idea, el actual director del Cisneros es el anterior decano de la Facultad de Derecho de la Complutense, Raúl Canosa. Yo lo conozco mucho, casualmente, porque hemos hecho un par de libros juntos, ¿no? Es un católico de constitucional, por tanto, hay un control absoluto... De otra universidad, no es una cosa autónoma, lo que dices es un centro adscrito. Lo digo respetuosamente, cuando digo apéndice, es un centro adscrito, ¿no? Como el que tiene... Pero que controla, pero que controla, naturalmente, la Complutense al 100%, los profesores son de... Muchos son de Complutense, o no lo son, pero ya te digo, el hecho, para que la gente lo visualice, es que el actual director es un catedrático de la Complutense que hasta hace unos meses, o un año, no me acuerdo la fecha, era el decano, nada más y nada menos, de la Facultad de Derecho. Y luego, todo esto tiene una ventaja, y es que es muy comprobable, la ventaja que tiene... Porque una cosa es un, insisto, un instituto y otra cosa es una licenciatura, ¿no? Donde estamos hablando de una cosa, eso ya es palabras mayores, donde hay unos expedientes muy claritos... Y que es un título que te habilita para ejercer o no, eso es en serio. Pero si es que la presunta información, digo bien presunta, en la que se imputa a Pablo Casado, la... más o menos, que le hayan regalado el título que tiene y tal, no cita ni una fuente, no presenta un papel, no presenta un documento, es solo, se dice, se comenta, hay un rumor, hay un profesor que ha dicho no sé qué, o sea, es la antítesis del periodismo y de la información periodística. Es el típico periodismo de cloaca, de cloaca, que te imputa lo que sea, atribuyéndolo a quien sea, y ya está. Está invadiendo todos los medios. A mí me llegó el rumor, lo voy a decir para no ser falso, ¿no? Desde hace ya varias semanas que corría esa especie. Yo me acuerdo que pregunté, digo, oye, ¿pero eso hay algún papel? Digo, por verlo además si tiene... Dicen, no, es que eran unas de las que tenían 12, 14, me llegaron a decir 18. Digo, bueno, eso es una... es que es demencial, como van a ser 18 senadores aprobados. Es decir, todo era como muy chapucero, y yo no pongo en duda el trabajo de la gente del mundo. No, vamos a ver, o es verdad... Sí, sí, exacto. No hay opción. Amigos plautos, pero más amigos de la verdad. O sea, y el periodismo o sirve a la verdad o sirve a la mentira. Y por lo tanto a la calumnia y a la difamación. Si, ante esta nota, estos señores que han firmado esa información en el mundo comprometiendo un periódico en el que escribimos muchos, estos señores tienen que justificar lo que han firmado. Y si no, irse a su casa. Yo dije, digo, mira... Porque cuando tú publicas algo, que ponen la picota a un señor, si lo publicas sin pruebas, si te desmienten, te piden las pruebas y no las tienes, lo que tienes que hacer es irte a tu casa. Lo más grave, en mi opinión, de esa información es la mala fe de omitir un hecho que es muy importante, y es que Pablo Casado, dado su versión, ha presentado sus documentos, ha estado durante una hora enseñándoles el currículum y todos los papeles que, según Pablo Casado, les exhibió. Y ni siquiera hay una referencia, una referencia subordinada a esa cuestión. Y eso sí que es un periodismo bazofia. Es decir, con todos mis respetos para ese medio que saben que es el respeto. En este caso concreto, hacer una información donde eso se omite, donde no hay una referencia a esa cuestión, eso no es periodismo, eso es otra cosa distinta. Bueno, déjame hacer una pausa y volvamos enseguida a Paco y te cedo el uso de la palabra. Hoy, vaya día que estamos teniendo, Luis. Es que yo estoy contento por Luis. Pues sé que cuando Luis me ve obligado a hacer estos malvares, que no entre a la publicidad, que entre en directo y tal, lo pasa bomba. Él se acuerda de una vez que estuvimos corriendo por Santiago de Compostela, que es cuando este me descubrió el periodismo, que era muy divertido. Es muy divertido. Es cuando descubrimos cómo los tragaperras, los que han puesto de ministro, donde estaba trabajando el ministro de Justicia, Catalar, que son las 9.23, y no ha dimitido todavía, el que ataca a los jueces, pues compraron la Junta de Galicia, directamente la compraron. Y había un tío, Manancho, ¿te acuerdas? Que tenía el papel, había encontrado el papel de una adjudicación que había hecho Barreiro, que era justo lo que necesitaban los de las, no sé si eran los LA o otros, pero CIRSA, no me acuerdo cuáles eran, pero unos, el juego, el mundo del juego. Y eran 600 millones de pesetas, todo lo que, el cohecho era notable, la casa, el casoplón de Barreiro, un tipo inteligentísimo, por cierto, y que es como ahora el numen de la voz de Galicia. Un tío que vendió la Junta de Galicia. Pero es que fue Mariano, el otro día, a celebrar los 30 años de Barreiro, y estaba Mariano con Barreiro. Y yo recuerdo, porque es la primera vez que vi a Mariano y Luis estaba conmigo, entonces con barba negra, que puso a Barreiro, como no digan dueñas, y además dijo que dejaba la política. Oye, y entonces, cuando conseguimos el papel, Luis y yo corriendo a un teléfono para grabar, para el programa de Antonio, para entrar en Antena 3, que era Antena 3, y no había manera. Y encontramos un bar que sonaban los pajaritos continuamente, en una traga perras, porque todo iba en la cosa. Y entonces era, oye, tinolín, 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 era una cosa, lo del periodismo en directo. Pasamos muy bien. Ha cambiado. Muy bien. Es la mañana de Frederico. ¿Cómo está el tiempo? Pues el tiempo está primaveral. Es decir, a lo mejor llove algo en los Pirineos, pero incluso eso es dudoso, como casi todo ya en España. Excepto que la primavera está muy bien. Nos vamos a ir a 25 grados en Madrid, en Córdoba se van a 31 grados, y en Teruel nos hemos quedado solos. No es la primera vez, pero como decían los portugueses, vencidos de vida, mais orgullosamente solos. Pues, ¿qué te parece, eh? Mis portugueses, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues yo es que con Lobo Antunes, o sea, me he criado con esa de Queiroz, es que lo disfruto. Como decía Guerra, es que la termodinámica yo la domino. Sí, sí. Bueno, pues 4 grados en Teruel, que no es una mínima muy tal, pero es lo que es. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. O la bombona para cocinar durante tu fin de semana. Eso es energía. El vendedor que sonríe. Descubrir un libro. El aroma del mejor café ristreto. O la comodidad de pagar con Wilde sin tener que bajarte del coche. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a acercarnos al antiguamente llamado Parque, que hoy ya, como todo, pues está en la pantalla, pantallazo en la bolsa, Luis Fernando Quintero. Sí, la verdad que el IBEX 35 abre con... Bueno, tenemos hoy noticias importantes de Telefónica, perdón, de Telepizza, que ha cerrado un acuerdo con Pizza Hut. Y el IBEX 35 abre prácticamente plano, tan son unas décimas en positivo, y vamos a ver cómo evoluciona la jornada. Perdonadme, pero vengo corriendo. No, 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 si es que no dejan de llegar noticias y tal, acaba de llegarnos una alerta del mundo, ¿no? Bueno, sí, pero una alerta del mundo que no añade nada a lo que ya hemos contado. Hombre, no, no añade. Demuestra que no rectifica. Eso sí. Es decir, que eso es una situación. Aprobó media carrera. Concepto, un tanto difuso lo de media carrera. Pero bueno, ya, en fin. Alguno sabrá lo que está haciendo. Yo creo que alguno no lo sabe. Hay una cosa que es lo que antes comentar, que este es un terreno relativamente cómodo, es incómodo en lo personal para Pablo, porque es una... Mucho, mucho, no, es un machaque. Y familiarmente y tal, ¿no? Pero tiene una ventaja, y es que como es la Complutense, está todo. Es decir, tú en la Complutense, te digo, porque yo me conozco los archivos y tal, tienes todo. Es decir, el expediente, quien te dé la gana, de cuando te dé la gana, ¿no? Y eso es una gran tranquilidad, y lo tiene que ser para él, que no es un instituto desconocido. Pero a mí, en fin, yo le tengo afecto a Pablo Casado, pero vamos, más le tengo al mundo. Es decir, aquí alguien se está columpiando de una manera monumental. Es decir, o está mintiendo Pablo Casado, o está mintiendo el periódico. Es que ya no hay término medio. Y sostener ya y no en Mendalla, o tienes pruebas... Él salió muy bien de lo de los posgrados y tal, que es verdad. Bueno, eso estaba inflado y tonto. Pero eso se hace habitualmente, y en eso yo no... Incluso dije, nosotros no entramos y lo defendimos y tal, porque ahí tampoco no es nada, ni mintió, ni nada, ¿no? No. Pero esto ya la acusación... Esto es la carrera. Sí, exacto. Eso es una acusación mucho más grave, porque en un currículum, bueno, no sé si habéis hecho alguna vez currículum, pero puedes destacar más unas cosas u otras, mentirías u otra cosa. Entonces, claro, que te hayan regalado, que es lo que dice el mundo, en la mitad de la carrera de derecho. Que, como muy bien decía Isabel, es habilitante para ejercer de abogado. Es decir, mañana deje la poli, dice, oiga, yo ejerzo de abogado. Dice, oiga, pues si usted no ha estudiado derecho realmente, ¿no? ¿Sabes? Entonces... Bueno, es que eso es lo que están diciendo. Claro, exacto. Y es lo que él ha denunciado en la entrevista que le ha hecho. Es una acusación... Había algo de esa serie que me divertía mucho, estudiando Switch, ¿no? ¿Sabes? La habéis visto, ¿no? Sí. Pero tú lo que quieres es ver a Minicis, a Megan Marr. No me gusta, ¿eh? Te siento darte un disgusto, pero no me gusta. Me gusta más Dona, la secretaria de... Más voluptuosa. No entremos en ese aspecto. Bueno, Dona, perdón. Pero vamos a ver. Danos, por favor, Laura Herrero. Vamos a elevar el nivel cultural. A ver. Pues sí, porque la noticia de interés general de la ONCE es que es cierto que todavía falta mucho para el estreno el 2 de noviembre de Bohemian Rhapsody. El biopic de Fede y Mercury, los fans de Queen ya han iniciado la cuenta atrás, pero ya tenemos el primer tráiler. No sé si para aliviar la espera o más bien para avivarla. Es la película, la dirigen de Esther Fletcher y Bryan Singer y el encargado de encarnar a Mercury es Rami Malek, el protagonista de la serie Mr. Robot. Y lo que sí que podemos decir ya es que tanto la caracterización como la transformación física del actor es espectacular y que el filme promete. Luego ya veremos en qué queda. Bohemian Rhapsody narra el increíble ascenso de Queen y también los años de gloria de la banda. Yo lo único que le puedo reprochar a Mercury es lo que hizo con la cabana. O sea, ningún ser humano con oídos, otra cosa es que no haya pasado por Gáez. Pero un ser humano que haya pasado por Gáez no puede admitir fácilmente que dos tipos, que cada uno de por sí vale muchísimo, perpetraran esa fechoría que era algo así como ¡BARCELONA! Que era una cosa, parecía Torra llamando al ejército, era una cosa siniestra. Tía Vane, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. Sí, porque vista la deriva que está tomando el gobierno en Cataluña sí que entienden que el rey haya tenido que firmar el nombramiento de Torra, pero le reprochan a Mariano Rajoy que esté apartando al partido más votado en Cataluña y por ende a la mayoría de catalanes. Viva el rey, aunque haya tenido que firmar el nombramiento de este presidente racista, xenófobo y sinvergüenza. Pues sí, lo que debería de hacer Ciudadanos es quitarle el apoyo de coalición al gobierno del PP, porque la verdad es que lo están chuleando, nunca mejor dicho, ahora que acaba San Isidro. Bueno, ya solo nos queda Rivera, esperemos que no nos falle también. ¿Qué miedo tenemos los españoles? Pánico. Cuando se ponen de acuerdo el que no hace nada, junto con el que más miente, aquel que apoyó, aquel estatuto que presentara Cataluña, fuese el que fuese. Ayer Sánchez y Rajoy hicieron el paripé para saber que van a hacer algo y hacerle la pinza a Ciudadanos. A mí lo que me asombra es que diga que defiende el orden constitucional un partido como el PSOE, que en Baleares y en la comunidad valenciana es el que está atropellando absolutamente todos los derechos cívicos. En Baleares no hay día en que no salga una escandalera monumental de gente, sobre todo del Departamento de Sanidad, que si tú ya puedes con la salud de la gente, ya puedes con todo. O sea, y que van echando a la gente, bueno, a uno lo echaron porque no pronunciaba bien. Bien, hoy cuenta Ignacio Camacho el caso de un profesor de Córdoba que han echado de Cataluña porque no hacía bien la S aspirada. ¡Ojo! Y lo han echado, ¿eh? Sí, sí. Y está en Córdoba. Y han expedientado a otro porque... Bueno, al que era el que coordinaba a los profesores por la enseñanza bilingüe y tal. Y el centro donde acosaban a los guardias civiles ha expelido o secretado más bien, porque es una secreción, una nota donde apoya a esos profesores, rememora como si hubieran ganado Austerlitz o algo parecido, el 1 de octubre y, por supuesto, machacando a los que atacan lo que llaman la escuela catalana. Será la escuela Catanazi, porque como que catalana. O sea, un sitio donde los profesores insultan a los alumnos. Es muy triste lo que pasa tanto en Navarra, que es una cosa disparatada, como en Baleares, como puede acabar pasando en Valencia, ¿no? En Valencia está pasando ya. Y lo de Cataluña, que ya es una derrota absoluta del Estado de Derecho, ¿no? Y lo del País Vasco, no te lo olvides. Yo entiendo que se ha olvidado, pero es que está ahí. Pero al final, todos esos millones de ciudadanos españoles, residentes en Navarra, el País Vasco, Cataluña, Baleares, etc., están viendo sus derechos pisoteados. Alicia, no vemos lo que puede pasar, ¿eh? Están viendo sus derechos pisoteados por sus gobiernos autonómicos, sin que el gobierno central, que es en última instancia el responsable de garantizar esos derechos, haga absolutamente nada. Y están en la absoluta indefensión. Primero responsables, los que lo hacen, sin duda. Pero yo tengo amigos que no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua que hablan ellos y en la que se han criado y en la que han aprendido a hablar sus hijos. El 93% de los navarros solo hablan español. Pero vamos. Bueno, pues se tienen que eusquerizar. Eusquerizar por narices. Y en Bilbao lo mismo. En Bilbao no se ha hablado bastante nunca. Siempre se ha hablado español. Yo no dejaré de intentar ser coherente. Yo he estado y sigo estando a favor del concepto Estado de las autonomías. Sigo estando como Alemania, Estado Federal. Lo que me quejo, el pero, es que no existan normas que impidan este tipo de cosas. De que el PP y el PSOE, ya no entro quién es peor o quién es equivocado, es igual, ¿no? No hayan formado un marco jurídico que permite decir, oye, mire, se ha acabado la broma, sé que ustedes en las competencias de educación durante cinco años, ¿no? Y dentro de cinco años veremos si se las devolvemos o no. Y ese es el drama que hacen, mira, ¿ahora qué va a hacer el Quim Torra esta? Además que suena a Tintorro, ¿no? Sí, sí. Es aprobar las leyes que están suspendidas, van anuladas, cambiándoles alguna palabra para que vuelvan a través. Y van a estar así. Mira, yo ayer Paco decía exactamente lo mismo. Es decir, el nombramiento de Torra lo que demuestra es la imposibilidad de que el Estado de las autonomías, tal y como es realmente como funciona, pueda mantenerse manteniendo España. Es imposible. España no sobrevive al Estado de las autonomías. Porque la lógica autonómica ya instalada donde hay nacionalismo y donde no lo hay. Y donde no lo hay. Porque al final es el victimismo, España nos debe, España nos roba, la deuda histórica. Pero vamos a ver, si todos le debéis la vida a España. Pero lo que no hay, no hay nacionalismo, pero sí hay pesebres. Es que al final el Estado de las autonomías se ha convertido en un gigantesco pesebre donde todo el mundo quiera abrevar. No, pero aparte, además de la corrupción. Todo el mundo quiera abrevar. Eso además de la corrupción que eso son... No, no, hombre, claro, pesebre es corrupción. No, no, pero hay un elemento. Nos hemos acostumbrado a que una autonomía sea una instancia paraestatal. Pues no como paraestatal. Una autonomía será subestatal, siempre. Es decir, primero empezó, yo recuerdo, el momento en que Zapatero, que es el origen de prácticamente todos los desastres, en lo simbólico y en lo real... El origen, no sé si hay... El origen, digo, de la última, de la última etapa. Cuando recibe a Ibarreche con la Icurriña y la bandera nacional al mismo nivel, para que se note el gesto. Luego a Ibarreche lo tumbaron en el Parlamento. Fue tan bobo de ir y someter algo a votación y quedó fatal y anda por ahí como Mr. Spock en el espacio estelar. Pero lo que quedó de manifiesto, y Zapatero en eso es consciente porque es un mal bicho y además un servidor del narco régimen de Venezuela, pero lo que quedó claro ahí es que había una situación de equiparación entre la autonomía, entre la legalidad y la legitimidad autonómica y la legalidad y la legitimidad española. Y eso no puede ser. Pero lo que yo quería decir, contestando a Paco, es que efectivamente, cuando hablo de pesebres, lo que digo es que ni el PP ni el PSOE han hecho nada por cambiar ese estado de cosas. Porque ellos a su vez tienen sus comunidades autónomas en las que ellos gobiernan la educación, ellos gobiernan la justicia, ellos controlan un presupuesto gigantesco que al final da lugar a corrupción, o no da lugar a corrupción, pero la cuestión es que da lugar a controlar un presupuesto gigantesco y no les ha interesado a ninguno cambiar ese estado de cosas porque ambos se han beneficiado de él. Pero mira, déjame decir algo bueno del PP, déjame Paco, voy a decir algo bueno del PP. Me callo decir una cosa no importante, pero me callo ante esto. Isabel Bonig es la que está llevando, que le imploró, le imploró el otro día en público a Rajoy Ayuda. En la comunidad valenciana, igual que en Baleares, como en Cataluña han estado un poco, como dicen los cursos, en stand-by, pues han apretado el acelerador de una manera brutal. Y claro, allí mandan todos los tinglados supuestamente culturales que montó Puyol en su día, con dinero de Cataluña directamente, la nueva televisión que van a poner en Valencia, que la dirige directamente una tía de la TV3. O sea, que es que no se ocultan. Y en Mallorca han llegado al extremo de que el nuevo presidente del Partido Popular, en contra de lo que hace Isabel Bonig en Valencia, que yo creo que está teniendo un comportamiento impecable, sin que el partido y el gobierno la respalden, pero impecable. Es decir, en Valencia, muy bien lo tendría que hacer Ciudadanos si yo votara allí para no votar a Isabel Bonig en las autonómicas. Pero el problema es que en Baleares, el jefe del PP Balear ha criticado, no sé si lo ha logrado impedir, que el abogado del Estado recurra una de las leyes de Francina Armengol, que la recurrió de oficio porque era un atropello total a los derechos constitucionales. Y el jefe del PP, un inútil que han puesto de estos nacionalistas tipo Millo vuelta y vuelta, que estaba en el mismo partido que Torra, por cierto, la Unión Democrática de Durán y Lleida, menos la pandilla. Bueno, es que ha sido el jefe del PP el que le ha dicho al abogado del Estado que no recurra, que es un recurso de oficio. Es decir, claro, entonces ¿en qué estamos? Pues que cada autonomía ya hace rancho aparte. Pues eso, esa es la desgracia. El Lambán, el de Aragón, está en contra de lo que pasa en Cataluña, pero ¿quién pone el catalán en Aragón? ¿Pero por qué? Todos los estados compuestos, los estados federales, en algún momento han tenido que parar y reorganizar aquello. Estados Unidos lo hizo con una guerra, lo digo siempre, aunque sea impopular, que no fue por los esclavos de muchos años. No, 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 fue por la Unión. Efectivamente no. Alemania ha tenido que reconstruir, Suiza, etcétera, etcétera. O sea, han tenido que evolucionar para consolidar el modelo, repartir claramente que exista lealtad constitucional. Y las competencias. Claro. Y ahora en Alemania nadie puede imaginar que estos de Sversing-Holstein no digan, ahora somos independientes. No. Sería inconstitucional, etcétera, etcétera. Y ese es un país que no nos queremos a nosotros mismos, en lugar de decir, oye, pues sí, hay autonomías. He dicho que yo estoy a favor de ellas. Yo no. Como concepto. No, espera. Yo no, a los hechos me remito. No, 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 no como son ahora, ¿eh? No, no, pero es que no pueden ser de otra manera. Ya pasó en la Segunda República. Claro, el problema está de los políticos que acaban pervirtiendo el modelo y diciendo, oye, yo tengo aquí mi chiringuito, y eso es terrible porque si tú mañana en Valencia, por ejemplo, hay una cesión de una competencia y tal, Castilla te va a decir también, y Extremadura y tal, y estás todo el rato en el... Mira, yo en el libro de Memoria del Comunismo, yo cito que Azaña, cuando tanto se arrepiente de lo que él ha creado, que es el Estatuto de Cataluña, Azaña lleva a cabo, como era un gran orador, una subversión terrible, que es que en lugar de la lealtad, de que la base de la soberanía sea la nación, sea la Constitución. Ahora, cuando se habla de patriotismo constitucional, a mí se me llevan los demonios. El patriotismo es el de la patria, las constituciones cambian, y lo que hace la Segunda República, y es, y el verdadero fundador del régimen autonómico, es Azaña con el Estatuto de Cataluña, luego vienen los estatutos, es sustituir la lealtad nacional por la lealtad constitucional, que por supuesto es opinable, y naturalmente cuando llega el dueño del chiringuito regional, no respetan las narices. Y hay que recordar lo que dice Américo Castro, rector de la Universidad de Barcelona, en el año 35, el año 34, perdón, dice aquí no se respeta ningún derecho, ni el Estatuto de Autonomía, ni la Constitución de la República, ni nada. Los nacionalistas han impuesto lo mismo que ahora, porque nunca han creído en eso. Es que la clave es esa, tú has dicho, ¿cuál es la diferencia con respecto a otros territorios? Y es que aquí hay nacionalismos, en Alemania no hay nacionalismos, hay una idea, en Alemania es de nación alemana, y nosotros tenemos el mismo problema que Bélgica, lo mismo, que nadie se siente belga, o se siente belga accionando... Bueno, no, mucha gente sí, pero la casta política ha ido evolucionando... Lo que pasa es que se ha asociado el sentirse español y el patriotismo al fascismo, a ser un facha. Y entonces fue Aznar el que rescató aquello del patriotismo constitucional, como si fuera una vergüenza ser un patriota. Pues mire, yo me declaro patriota, no tengo ningún problema. Toda mi vida he sido demócrata, liberal y patriota española. Y no le tengo que poner apellidos al patriotismo. Yo soy una patriota y al que le moleste, y le pique que se rasgue... Bueno, yo no sé lo que es el patriotismo. Lo que sí sé es que el atropello de las libertades... No, quiero decir, porque el patriotismo es un sentimiento. Y entonces, bueno, yo el sentimiento lo tengo, no lo tengo, y hay días que digo, maldita la hora en que nací aquí, y otro día, estos que me atacan, tal, que no me toquen el romancero. Pero, quiero decir, yo soy un patriota literario, como suele pasar. Cada uno tiene de su país... Pues no sé, a Morós le gusta la música, la música española, que es maravillosa. Me gusta la literatura y me gusta España porque es el ámbito de nuestras libertades. Es que si desaparece España, nos convertimos en una comarca del Riz. Es decir, España es lo que mantiene la civilización. Pero aunque desaparecieran nuestras libertades, lucharíamos por recuperarlas, porque es nuestra... Pero porque es el ámbito natural de nuestra civilización política. España es una civilización política que tiene dos mil años, gracias a los romanos. Sí, pero ahí tú tienes al final gente como Quintorra, en cada comunidad autónoma... Por supuesto. Más llamadas históricas y tal, pero todas son históricas, dispuestos a fastidiar. Por supuesto. Entonces, los tienes en Balear, los tienes en Valencia, los tienes en Navarra, los tienes en el País Vasco y en Galicia. Y ese es el problema que tengo en este país, que una minoría... Siempre ha habido una minoría independentista en Cataluña. En la época de Franco seguía habiendo una minoría. Sí. Pues porque es sentimental, porque son energúmenos, etc. Y porque iban a misa, porque los curas, chupacirios, curas satánicos. Sí, no, hay dos curas trabucaires. Y eso el problema que tiene España es que eso no lo encuentras en Alemania. Tú te vas a Baden-Württemberg y no hay un núcleo de enloquecidos... Pero Italia también lo tiene. También, pero aún así Italia es... Pero el problema en España es que estamos alimentando todos los días la destrucción de España. No solo en Cataluña, ¿eh? Pero en Italia es más económico. En Italia es una cosa más racional y basada más en la economía. No hay etnicismo, no hay racismo en Italia. ¿Que no hay racismo en la padania? No, no, no. Oye, pero vamos a ver, tú has oído a Humberto Bossi hablar de Sicilia. Pero que he vivido allí muchos años, pero porque consideran que son unos vagos, tal cual, pero es la cosa... Que son los altos y rubios de Milán con los morenos de Sicilia. Por verdad, no, Milán no son altos y rubios. Por favor. Hay un... El regionalismo o el nacionalismo italiano es de otra... No, no, el nacionalismo italiano es de otra... Es de otro origen y de otra manifestación. Es frecuentísimo. Sí, pero se debe a otras causas. No tiene que ver... No, no. Aquí es racismo puro. Aquí el nacionalismo catalán y el vasco es puro etnicismo, puro racismo. Puro supremacismo. Es nacionalismo con Z. Pero en todo caso, en Italia tienes norte-sur. Aquí tienes el problema absolutamente fraccionado. Exactamente. Claro, porque tienes, por una parte, lo que decía de Galicia y tal, ¿no? Y eso no lo encuentras en otro sitio, que yo recuerdo. Bueno, es que España también tiene una formación muy peculiar, pero hemos cometido las autonomías con la mejor intención. No, es que se financia... Con la mejor intención. No, es que se financia. El problema que tú tienes es que gobierna el PP en Galicia y, por ejemplo, no lo digo ahora por... Digo históricamente, ¿no? Y da dinero a las asociaciones nacionalistas que quieren... Todo. Han entregado Fraga, fue el primero. Fraga llevó a los tribunales y, además, le hizo perder al que era entonces alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, por quitar el nombre de La Coruña, porque Fraga tenía que lavar que había sido ministro de Franco y fue un excelente presidente de Galicia. Pero en lo cultural siguió, porque en la época Fernández Albor era todo más bien lírico, era el galleguismo de la emigración, era una cosa suabona. Pero cuando entras en la educación ya ahí no hay nada suave, ya es el adoctrinamiento. Y Fraga compró su legitimidad, me acuerdo del primer cartel, cuando se presenta, que ponía un galego como a ti. Y le habían cortado aquí la cabeza y dice, verán, quitó la parte española para que no se viera que estaba calvo, porque es que era muy grotesca la campaña. Tú hablas de Italia, por ejemplo, en Italia a los dialectos los llaman dialectos, no los llaman lengua. A lo que hablan en La Padania o a lo que hablan en Sicilia Italia lo llaman dialectos, no los llaman lengua, no los han ascendido a la cantidad de lengua. ¿Qué dices? ¿Presidente de California o no dices? ¿Gobernador de California? Gobernador. Y un gran error de la transición fue decir, no, no, usted no se va a llamar presidente, ni de broma, aquí hay el presidente del gobierno, el presidente del Supremo y el presidente del Constitucional, y el resto son gobernador. Pero cómo llaman gobierno hasta los ayuntamientos. Sí, claro. Si ya no hay ni gobernadores civiles, pues sobre la pandemia. Alcalde presidente. El gobierno del ayuntamiento, bueno, yo como veo callado a Luis voy a hacer una pausa, porque esto es que me censura porque no vamos a la publicidad. Es la mañana de febrero. Bueno, Eli, a ver, cuéntanos cosas del Corte Inglés. Pues mira, en el Corte Inglés tenemos grandes marcas de colchones, Aspol, Flex, Picolín, Relax, para un buen descanso, pero es que lo puedes pagar. ¿Cómo me gusta el Picolín? Picolín, Amitlin. Que es muy de Zaragoza. Amitlin, yo no... Por cierto, me voy a firmar ejemplares al Corte Inglés de Zaragoza el viernes. Ah, ¿sí? El viernes a las seis. Pues ahí tendrán que estar. Lo que no me puedo es tumbar en Picolín, claro. No, claro. Pero algún libro firmaremos. Sí, bueno. Bueno, con muchos. Hombre, no, pero, oye. Pues dicho. Pues íbamos diez y imagino que, pues, vamos a igualar las Copas de Europa del Real Madrid como mínimo. Trece. Bueno, trece, si Dios quiere, ¿no? De momento has igualado... Tú dices trece, ¿no? Yo digo trece, sin duda. Pues venga, pues entonces, ¿qué menos que trece ediciones? Pues fenomenal. Sí. ¿Has igualado los Balán Gago de Rafa Nadal? No, no, ya estamos y seguimos. ¿Has igualado los Balán Gago? Y seguimos. ¿Sigue? Catorce. Sí. Pues me gustan los números pares. Es una menía, como nací el día 12 y soy un poco egocéntrico. No tenéis puertas al campo, porque más tarde, ¿por qué tienes que pasarlo? No, no, pues no, pues me han preguntado, yo he contestado, o sea... Bueno, pues lo dicho, los colchones los puedes pagar en 12 meses y además los tienes en Hipercor y en el corte inglés, 40% de descuento. Bueno, Juan Pablo Polvorinos, que además como le gusta la noticia. O sea, hoy estarás disfrutando. Es un gran día, Federico. O sea, qué cantidad de cosas. Vivimos de las noticias y la verdad es que disfrutamos con ellas. Muy llamativo lo que acaba de decir Pedro Sánchez en los desayunos de Televisión Española sobre Cataluña. Un día después de su reunión con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en Moncloa, ha dicho que avanzan y anuncia que avanzan en el Partido Socialista hacia un posible cambio en la legislación para adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI, porque en el año 2018 esto no puede seguir así. Natural. Vamos a escucharle. Antes, en 1995 y en el 73, cuando se hablaba de rebelión, uno se imaginaba un golpe de Estado militar. Ahora estamos ante un hecho completamente distinto. Y es que responsables políticos al frente de instituciones públicas se están valiendo de esa posición para subvertir el orden constitucional. Y creo que la labor del legislador tiene que ser el abrir un debate de cómo podemos actualizar el delito de rebelión a los hechos que, desgraciadamente, hemos sufrido durante estos últimos meses. Está muy bien. Está muy bien. ¿Qué tal de si la dicha llega? Mira, esto nos lleva a la disolución de la España constitucional, a una república confederal con derecho de autodeterminación. Lo vistan como lo vistan. Lo que está diciendo es lo contrario, ¿no? No, no, que va, que va. El PSOE va por donde va. El PSOE va a lo que va. Mira lo que está haciendo en Baleares, mira lo que hace en Navarra, lo que hace en Baleares. Lo que ha dicho ahora, en ese corte... No, para mí el delito de rebelión es el delito de rebelión. Es que hoy los golpes los da la televisión, no lo dan los tanques. ¿Pero qué es lo que está diciendo? No, no, lo está diciendo. No, no, no. Esa que me conozco, me conozco a mis clásicos. Este no dice nada porque no es creativo. Este no es creativo. Esto es la primera parte de lo que viene después. Que es la confederación. Bueno, que le está comiendo la tostada a Ciudadanos, que ahora se van a hacer todos muy patriotas porque les están comiendo la tostada. Mira, no es nada bien. Se le van a regalar banderas. No, eso, eso me atruites. Eso me atruites. Muy bien, muy bien. Eso es soñar tortillas, ¿eh? Un buen catalán. Yo es que hablo en catalán más que nada por jorobar, o sea... A ver, te voy a contestar en inglés, como hizo un amuno cuando le ajearon a aquello. A mí me contestas en musquera o no lo has dicho. Tintorro me acaba de mandar un mensaje. Tintorro. Será mejor Tintorro. Sí. Un mensaje diciendo que es muy buen catalán, ¿eh? Que ya puede ser para allí. Sí, no, hombre, por supuesto. Sí. Bueno, hablando de Torra, ya publica en el BOI el diario oficial de la Generalidad de Cataluña el nombramiento de Joaquín Torra como nuevo presidente del gobierno catalán. Lo primero que va a hacer, llamar a Mariano Rajoy o mandarle una carta para que le dé fecha y hora para un futuro encuentro. Pero luego más tarde, pues hoy, no se sabe si va a ser hoy cuando vamos a ver su... Iba a decir su... no va a jurar por la Constitución, evidentemente va a hacer lo mismo por el Parlamento de Cataluña y el pueblo de Cataluña. Va a jurar en el mío y por nuestros ancestros. A mío. Bueno. Bueno, y ya... Esa es otra cosa. Ya es la fórmula. O se jura la Constitución o no vale el juramento. Sí, sí, exacto. Efectivamente. Pero si ni adendas ni por él... Esa batalla ya la hemos perdido. No, no, no la hemos perdido. No la hemos perdido. La hemos perdido. Pero bueno, pues hay que volver a recurrir. La hemos perdido porque hemos permitido que Bugedemont hiciera esa... Ya, ya, ya. ...vangancia y... Perdona, entonces todo estaría perdido, sí. No fue el Constitucional que aceptó que se jurara por imperativo legal. Pues hay que decir que el Constitucional, y a la vista de los hechos, erró, y erró tanto que el Constitucional, que tantas veces se han vendado a sí mismo. Por ejemplo, en todo lo del catalán, entre el Constitucional y el Supremo, han estado peloteando, apruebas una ley, diciendo claramente, o se jura o no vale el cargo. El otro día una senadora de Esquerra juró por los presos políticos y el señor presidente del Senado, Pío García Escudero, le dio dos besos después. Dos reservas. Es una gran reserva. Le dio dos besos. Le dio dos besos, se bajó y le abrazó y le dio dos besos después de que la individua hubiera jurado por los presos políticos, por la libertad de no sé qué... Eso sí, en dos lenguas, en dos lenguas, en catalán y en castellano. Y se bajó Pío García Escudero y le dio dos besos. ¿Dudas acaso del heroísmo con natural en la carrera taurina de Pío García Escudero? ¿Qué necesidad? El terremoto de Madrid. Pues es el que va a poner el orden aquí. Es un tío serio. ¿Por qué estamos ponderando la importancia de las noticias, la brillantez del periodismo, la excelencia de este oficio y sin embargo estamos aquí mareando la perdiz y ahogando el relato informativo de Juan Pablo? Ahogando. No, 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 no. Y no, ala, vamos a criticar la incoherencia de los demás y critiquemos la incoherencia de todos los demás. Y nosotros a tomar por... Esto termino que venís a ver con la crónica rosa. El diario El Mundo ha ofrecido la información esta mañana sobre Pablo Casado y el supuesto trato preferente recibido en la Universidad Cardenal Cisneros sobre el título universitario recibido y las primeras declaraciones en una radio en España las ha hecho Pablo Casado aquí en X Radio. Así que yo creo que es importante que volvamos a escuchar porque a esta hora habré libertad digital con ello, no solamente con las declaraciones de Pablo Casado sino también por supuesto con las de Esperanza de Guerre que ha hecho aquí también esta mañana. A la que citan y ni siquiera llamaron. Bueno, pues Pablo Casado aquí en Es la Mañana explicándolo. Si hubiera una constatación, incluso si hubiera un profesor que dice, bueno, mire, yo soy tan mal profesor que me dejo chantajear por un venceañero que no es nada y yo le he firmado un acta irregular o no le he examinado o lo que sea, que lo digan. ¿Pero qué es esto de fuentes anónimas? Se dice 15 años después, ¿por qué sale esto ahora 15 años después? ¿Pero qué indefensión es esta? ¿Pero qué constatación hay? Yo creo que habrá que hacer una reflexión de los límites de la privacidad, de los límites del honor y sobre todo de los límites de quién queremos que venga la política porque esto es absolutamente irrespirable. Irrespirable. Bueno, y efectivamente y el periodismo también hay que ver quién viene al periodismo. Porque es que al periodismo viene cada gentuza que valgame Dios. O sea, aquí está mal la política, pero el periodismo está peor. Mucho peor. Porque es la callo de lo malo. Bueno, te digo una cosa. En la crónica rosa yo encuentro un solaz, una tranquilidad. A ver. Primero, hay... En la isla. En la isla. A la isla los mandaba yo a muchos de ellos, ¿verdad? A la isla de supervivientes. Sí. Que es donde van a quedar los del PP, que sobrevivan a bolitas de azufre, tendrán que ir a una isla ahí perdida. Bueno, a ver si aguantan. Estaban en Honduras, fíjate tú. A ver si aguantan allí sin comer, de bañote, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en la crónica? Bueno, hoy es miércoles, hoy es miércoles, hoy es miércoles de revistas. Efectivamente, además, este miércoles, luego se adelantarán al lunes por la boda de Meghan Markle, en la que son más sonoras, como sabes, las audiencias que las presencias. Las ausencias. Las ausencias. He dicho las audiencias. Las audiencias. La madre ha rectificado. ¿Quién? Ha dicho que va. La madre va. El padre está ahí, ahí. El padre está vendiendo fotos del puerto de baño. Claro, no sabe qué hacer. Dice que le daría mucha pena faltar. A Luis le gusta ese tema. Y el primo, ¿no? Que es un tema. Me gusta ese tema porque el primo con la explotación de hachís, ¿no? Me parece. Es un filtro de barihuana el primo. Hay mucha más decencia en ese mundo que en... ¿Por qué no haces un especial el sábado de la boda? Pues ahora lo discutimos. Yo vengo contigo. El sábado ha dicho, ¿no? Yo me apunto, Luis. El sábado. El sábado va a ser seguro. Bueno. Bueno, la revista Federico, pues no sé si me sorprende o no, pero de nuevo alguien hace caja con la supuesta depresión de Kiko Rivera. En este caso es Chabelita. Lo dijimos. Él es la semana que viene o la otra, ¿verdad? Le queda una semanita. Efectivamente. Se habla ahora de pánico escénico. Dicen que lo que podría tener es... Pero con la cara dura que ha tenido este tío desde que nació, ¿cómo va a tener pánico escénico? Yo entiendo que existe y que hay artistas que se tienen que retirar, pero... Un tío que sale a ser a la calle como va a tener pánico, pero tú has visto cómo ha salido Paquirín desde que nació. No hace mucho, no pisa mucho tablas, ¿no? Por usar un término teatral. Pero si es que esté nació en la escena. Pero si Paquirín ya nace o celebre. Pero además es artista. Bueno, no, Paquirín. Paquirín es un fenómeno. Sí. El fenómeno, pues depende, puede ser. En fin, no quiero... Debe cotizar como artista, ¿no? En Ola, la exclusiva y portadón, además sin ventanitas ni nada, es para Richard Gere, que se ha casado con esta española, Alejandra Silva, y me llama la atención el color de las fotos, así como sepia, no sé si es una boda de este siglo o de los otros. Ya tiene sus años. Hablaremos... Hombre, pero para sacarlo en color directamente aún les llega, ¿no? A mí lo que me gusta es que debe ser que con el budismo ha ido perdiendo la vista. Y lleva unas gafas que dan la impresión de que no ve nada, porque le han hecho unas gafas raras, extrañísimas, que no le ven los ojos. El budismo es lo que está sacando a Rosa Benito, Federico del Agujero, porque tiene una aliada con Cristóbal Montoro, como media España, y dice que aunque ella es cristiana, que el budismo le está ayudando mucho a afrontar este problema. Y hablaremos, claro, de supervivientes, porque ayer hubo un edredonin, ayer hubo edredonin, después de la escena de la playa, María Jesús Ruiz y Julio Ruth también tuvieron su momento debajo de la lona hasta un par de días. Es como un canónigo, es un marido canónigo, que la novia o mujer o lo que sea, estaba muerta de hambre y se le comía encima una hamburguesa, pero de esas grandes de Wendy. O sea, una cosa estaba entre lo guarro y lo pasmoso. Sé que me he arrepentido de esta pregunta, pero ¿qué carajo es el edredonin? El edredonin es que se ponen a darle que te pego debajo de un edredonin, de manera que se nota lo que hacen, pero no se ve el hecho concreto. Digamos, no se ven las partes del cuerpo empleadas en esa tarea. Eso no tiene problemas legales, ¿no? Se adivina el acto a través del movimiento. Le llaman edredonin porque esto empezó en Gran Hermano. Esto empezó en Canal Plus con el porno, era parecido. Bueno, el porno era fantástico, el porno subía al triple polanco los ingresos, luego Cebrián acaba con la fortuna al polanco. Pero no nos podemos creer que tú no sepas lo que se le ha de mi don Inglis. Mira, cuando ponían el porno en el plus, estaba con rayas. Solamente había leves, pero sinuetas que había que adivinar. Triplicaban la audiencia. La gente ponía el... Porque lo que era gratis es ponerlo con rayas. Claro. Oye, pues triplicaba la audiencia. Bueno, pues ella además de la hamburguesa se va a comer tres pollos con patatas y una tarta de chocolate. A cambio, se ha rapado la melena y ha decidido que prefiere alimentarse hasta estar guapa de cara a su boda, que es en septiembre. Como la teniente O'Neill. Sí, como Ripley, como la teniente Ripley. También, también. Vamos.